En la mar yo me encontraba, en una tarde serena, en la mar yo me encontraba, en una tarde serena, mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas, en la mar, en la mar, mis penas pude calmar, en la mar, en la mar, mis penas pude calmar. Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad, luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad, de alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar, en la mar, en la mar, mis penas pude calmar, en la mar, en la mar, mis penas pude calmar. En la mar, en la mar, mis penas pude calmar, en la mar, mis penas pude calmar. Para que se acuerde de mí, don Antonio. Para que se acuerde de mí, don Antonio.